Desde el 2012, el Día Mundial de la Espina Bífida e Hidrocefalia se conmemora cada 25 de octubre. Esta enfermedad, catalogada como catastrófica, se evidencia en millones de personas en el mundo. Miguel Mena, presidente de la Fundación Asobida, menciona que este tema debe ser atendido por las autoridades. Cada 25 de octubre se conmemora a nivel mundial el Día de las Personas que Padecen Espina Bífida e Hidrocefalia. Es necesario que las personas que tengan alguna de estas patologías se unan, porque unidos son fuertes, unidos pueden alzar su voz. Y quién sabe, yo tengo la esperanza de que algún día esa voz sea escuchada por los políticos. Michelle Vascones, con 9 años de edad, inspira a muchas personas a continuar con la lucha con esta enfermedad, pues a través de su cuenta de YouTube trata de llegar hasta quienes tienen hidrocefalia y espina bífida, que es lo que padece la infante. Bueno, yo nací con miro manigocele, espina bífida, que nunca se rindan, aunque tengan esta enfermedad, son personas. Mi página de YouTube se llama La Vida de Michelle Vascones, ahí pueden encontrarme y bueno, seguirme. Este año el lema es alza tu voz. Las personas que acompañan a Michelle en este trajinar y lucha diaria invitan a la ciudadanía a ser parte de la fundación. Les invitamos a todas las personas que tienen alguna discapacidad a asociarnos. Pueden comunicarse a los siguientes números, 03-2804-630 o al 09-8044-2986. Vamos todos a hacer un grupo por los derechos de las personas con discapacidad. ¡Alza tu voz! Para Marca TV, Johanna Medina. ¡Gracias! ¡Gracias!